¿Te gustaría pegarle de volea perfectamente y no matar ninguna paloma, ningún pájaro que se pase por ahí y meter un buen golazo? Me encantaría Mario, por eso en este vídeo de Forum Sport vamos a aprender a hacer una volea perfecta, vamos a ver la técnica adecuada y vamos a ver cuáles son los errores comunes para que no los comentáis y podéis ejecutar perfectamente este gesto técnico que te ayudará a hacer muchos goles. Seguro te ha pasado, estás en la frontal del área, el balón cae perfecto, te preparas para la volea frontal y... ¡El balón termina en la estratosfera! ¿Te suena familiar? Hoy te mostraremos cómo evitar esos momentos incómodos y convertirte en un maestro de la volea frontal. Queremos recalcar un punto muy importante en este vídeo y es que en esta ocasión vamos a hablar únicamente de la volea frontal. En otros vídeos y en otros artículos de Forum Sport vamos a hablar de la volea lateral, la cual es prima hermana de este tipo de golpeo y puede ser muy útil según la situación, pero es clave que entendamos que son técnicas parecidas pero diferentes. Bien, vamos a los detalles para hacer una volea frontal perfecta. Hay tres elementos clave. Uno, el momento de golpeo. Golpea la pelota cuando desciende. No cuando esta sube. Este es el secreto para evitar que el balón se eleve en lugar de dirigirse directamente hacia la portería. Además, es clave saber dónde golpear el balón. Por la trayectoria de la pelota y estar el balón en el aire, no podremos darle justo en el centro del balón como sería en un golpeo con el empeine, pero sí que es importante entender que cuanto más centrado le demos a la pelota, más recto irá y por lo tanto cogerá más potencia. Dos, postura corporal. Dobla ligeramente las rodillas y caderas. Coloca el cuerpo sobre el balón y golpea con el empeine en el centro para un movimiento recto y preciso. Un gran consejo que te ayudará a ejecutar perfectamente la volea es que tomes como referencia tu rodilla y el suelo. Si el balón lo golpeas en esas distancias, es mucho más probable que hagas una volea frontal mucho más eficaz. En cambio, si golpeamos al balón cuando está por encima de la rodilla, es mucho más probable que lo que hagamos es darle mucha más altura al balón y por lo tanto matemos esa paloma que mencionamos al principio del vídeo. Tres, potencia de tiro. Gana velocidad hacia el balón, toma impulso con la pierna hacia atrás y dispara con un golpeo seco para una volea potente y veloz. Combina estos consejos además con un buen golpeo de empeine y acompaña con tu carrera para combinar la potencia del arqueo del pie y la velocidad de tu carrera. ¿Cuáles serían las botas ideales para conseguir tu volea frontal perfecta? Como siempre os recomendamos en Forum Sport, la clave para conseguir tu mejor rendimiento es combinar la comodidad de tu bota preferida con la tecnología de las marcas deportivas del momento. En esta ocasión nos tenemos que decantar por las siguientes opciones si tú eres de los futbolistas que priorizan su golpeo, tacto de pelota y comodidad a la hora de hacer una volea o cualquier gesto técnico que implique un golpeo de balón. Las salidas Predator a Curasi son unas botas de fútbol de alta precisión que ofrecen un rendimiento excepcional en el campo gracias a una zona de golpeo de goma de alta densidad, su suela modular que se adaptará a todas las situaciones del partido, un sistema de lazada perfectamente ajustable o una lengueta hecha con prime knit de dos piezas. La elección de los futbolistas de fútbol. Las Copa Pure son la evolución de las icónicas Copa Mundial que tanta historia guardan en el mundo del fútbol. Toque perfecto y una conexión increíble son lo que te proporcionarán su acolchado de piel Fusion Skin. Nuestra elección de la marca Puma son las Future Ultimate. Sus materiales ceñidos y adaptables proporcionan una sujección excepcional. Además, sus texturas con diseño 3D en las zonas clave de contacto optimizarán tu agarre y control del balón durante sus pases y disparos que diferenciarán tu juego. Pues bien, este ha sido el vídeo de cómo hacer una volea perfecta. Esperamos que os sea útil y que hayáis entendido todos los conceptos teóricos para ejecutar perfectamente este tipo de movimiento. Pero, Mario, es importante recordar una cosa. Una cosa que si no lo ponemos en práctica no va a servir para nada. Chicos, está muy bien ver vídeos, leer estos vlogs, que vais a aprender mucho, que la teoría es muy importante, pero si no lo hacemos, no lo practicamos. No podemos mejorar. Así que, bueno, también, si queréis ver más vídeos, más vlogs, más información súper útil, pues quedaros aquí en el vlog de Forma Sport. Exactamente. Nos vemos en próximos vídeos y en próximos artículos, Mario. Hasta luego.